Cuando comenzamos este mandato corporativo, asumimos la realidad de la responsabilidad con varios objetivos a la vista. Pero es verdad que había un horizonte inamovible, que era el desarrollo económico de esta ciudad. Quiero recordar lo que acaba de decir la delegada del Gobierno, que el día 21 de enero el presidente de la Junta visitó Linares y en el discurso de bienvenida, recuerdo que le pedíamos soluciones, cumplimientos y compromisos, porque en esta ciudad han sucedido demasiados hechos amargos desde el cierre de Santana. Ese mismo día el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció un plan de reacción inmediata para Linares. El parque de Santana será por y para los linarenses, dijo. Y hoy día esto es una realidad. Delegada del Gobierno, delegados que nos acompañáis hoy, quiero lo primero trasladar el agradecimiento a la Administración andaluza, a la Junta y, por supuesto, al presidente de la Junta, porque lo que fue una promesa hoy es una realidad. Ese mismo día 21 quiero recordar que dije públicamente que Linares tiene memoria y que no va a olvidar nada, porque de ello dependen las generaciones del futuro. Con esa frase lo que queríamos era exigir lo que las Administraciones debían a esta ciudad, que dejara de ser una ciudad olvidada. Hoy, un año después, voy a utilizar la misma frase para decir que Linares tendrá memoria y no olvidará que Santana vuelve a ser de los linarenses y que no solo tenemos la cesión de esos activos para poder administrarlos, gestionarlos, sino que además tenemos los 6,4 millones de euros que el Consejo de Gobierno ha aprobado para transferir a este ayuntamiento. Y es importantísimo ese detalle para transferir a este ayuntamiento y que podamos, de la forma más ágil posible, transformar ese parque empresarial, que creo que es el motor económico y debe ser el motor económico de esta ciudad. Por tanto, tendríamos dos polos importantísimos, el campo científico-tecnológico por un lado y el polo empresarial de Santana por otro. Administración andaluza, hoy representada por ti, delegada del Gobierno. De verdad, muchas gracias porque no hay ya espacio para dudar de la capacidad de ejecución y gestión de los fondos ahora que ya tenemos esos 6,4 millones de euros. Creo que hemos demostrado con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, que esta Administración, que el Ayuntamiento de Linares, es capaz de trabajar denunadamente, en silencio, en conversaciones con la Administración andaluza y con todas aquellas Administraciones que quieran trabajar con nosotros para conseguir lo que a los linarenses nos demandan. El Parque de Santana no es solo un espacio industrial. Yo creo que es una seña de identidad, la seña de identidad de todos los linarenses. Y es verdad que sufre un deterioro, un deterioro por el abandono de muchísimos años. Y hoy estamos ante el anuncio de una inversión excepcional de 6,4 millones de euros que lo va a transformar. Vamos a poder acometer la rehabilitación integral del mismo. Pero para llegar aquí no ha sido de repente una varita mágica y nos han dicho no. Llevamos trabajando casi un año en este proyecto. Hemos presentado memorias. Hemos presentado un proyecto sólido y muy bien desarrollado para saber qué es lo que queremos hacer con ese parque. Lo tenemos clarísimo por dónde vamos a empezar. ¿Qué queremos? A partir de ahora, en cuanto tengamos esa financiación en nuestro ayuntamiento, nos vamos a poner a trabajar. Porque hoy empieza un proyecto aún más bonito de lo que hemos hecho ahora, que es ponernos a trabajar en gestionar lo que nos llega, que es importantísimo. Nosotros queremos ver a las máquinas trabajando en el parque empresarial de Santana ya. Yo sé que a los ciudadanos nos encantaría verlos pasado mañana, pero es verdad que los tiempos de la Administración son los tiempos de la Administración y se ha demostrado. Pero hemos escuchado a demasiada gente con malos augurios. Os han engañado, no va a llegar, una vez más lo mismo. Bueno, yo creo que hoy a todos esos habrá que recordarles que tenemos el parque empresarial Santana, que lo estamos gestionando, que llegaron todas las transferencias de crédito corriente para la Administración del parque, que llegan los 6,4 millones de euros para remodelarlo y que nos ponemos a trabajar desde hoy en el trabajo más ilusionante, porque no se le olvida a nadie. Que los que hemos llegado aquí, sobre todo, veníamos a gestionar. Hay muchos que dicen, ¿y la política qué? La política es muy importante. Lo de ayer fue una decisión política. Ahora toca el trabajo y la gestión, que es la parte más ilusionante, que es administrar esos fondos para cambiar completamente el parque empresarial Santana, que es lo que vamos a hacer. Y nos ponemos a ello y veremos las máquinas trabajando, demoliendo y transformando ese parque. A mí me gustaría prometer que en el verano del 2022. Me gustaría prometerlo y es el compromiso que tengo. Si no puede ser, pues será un poquito más adelante. Pero está claro el horizonte temporal 2022-2023. Es decir, que los que han trabajado hasta ahora, y ha sido mucho, que son los técnicos de este ayuntamiento, dirigidos, y tengo que decirlo por la concejal de desarrollo económico, por Noelia, que está aquí con nosotros, para tener un proyecto encima de la mesa, que sea poder ponerlo en marcha desde el minuto uno, que llevan trabajando meses en ese proyecto. Ahora les toca ponerse a trabajar en sacar todas las licitaciones lo más rápido posible para que las obras del parque empresarial Santana empiecen cuanto antes. Me parece importantísimo, porque eso de verdad será un impulso definitivo al crecimiento de esta ciudad. Como ha hecho la delegada, en cuestión de meses hemos conseguido que ese centro CITPIC, como nos ha dicho ella, que tantos dolores de cabeza nos ha dado, esté ocupado actualmente. Cualquiera puede ir a verlo. Su fachada, su nueva imagen, su nueva… Por una empresa, por una multinacional del sector de la ciberseguridad y de las tecnologías. Por una empresa que se ha comprometido a, antes de que termine el 22, tener alrededor de 150 personas trabajando allí. Cuando hemos visto que actualmente hay una nueva imagen del centro tecnológico, CETEMET, en el parque empresarial Santana. Cuando cada vez son más las empresas que se interesan, cuando consigamos transformar todo esto, verán qué impulso le podemos dar a Santana. Es decir, que vamos a trabajar todos juntos y les vuelvo a decir, el reto más importante empieza ahora. El reto de transformar el parque y que lleguen, y yo agradezco la presencia hoy aquí de Jesús Estrella, de que lleguen toda esa playa de vías, que llegue la entrada al parque. Cualquiera que lo vea podría darse cuenta, podría darse cuenta de que a día de hoy la vía que conecta con el ramal central, y voy a hacer un pequeño paréntesis, el ramal central, desde Algeciras al norte de España, es la vía más importante que vertebra nuestro país, que vertebra la península. Y tenemos conexión directa a ello. Y es verdad que nos volverán a decir, es que falta más colaboración con las administraciones. En este momento la conexión al ramal. está en manos de ADIF y de la agencia de seguridad. Vamos a terminarlo y tendremos conexión directa al parque empresarial Santana. Y luego vendrá la licitación de la playa de vías. Yo creo que es importante lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el parque empresarial Santana. De verdad que para nosotros es un hito, es un punto y seguido a todo el trabajo que hemos desarrollado, que ha sido muchísimo. Y yo creo que nos encontramos ante una gran noticia, que es por fin el parque empresarial Santana va a cambiar de imagen. Pero es que eso, yo creo que entronca con lo que ocurre justo enfrente del parque empresarial Santana. Todo esto va a regenerar una zona muy importante de la ciudad, que es el campo de linarejos. ¿Saben cuántos meses llevamos trabajando en proponer un proyecto a la administración andaluza que consigamos transformar ese campo de fútbol? Llevamos meses trabajando, meses de propuestas, meses de sentarnos, meses de trabajar conjuntamente. Lo hemos hecho durante mucho tiempo y aquí están los frutos. Nueve millones de euros para crear un nuevo linarejos. Pero no solo un nuevo linarejo. Si alguien lee el acuerdo del Consejo de Gobierno verá que es el campo de linarejos más todos los accesos, el bulevar de todo lo que hay alrededor, para convertir eso en una zona referente en la ciudad. Y vuelvo a insistir, hemos seguido escuchando. Eso no es verdad, ya veréis, no llegará. Bueno, pues aquí están los acuerdos del Consejo de Gobierno de ayer. Y para nosotros es un orgullo, un orgullo enorme, porque también sabemos lo que hemos trabajado. También sabemos las horas que le hemos quitado absolutamente a todo para presentar un proyecto que al final nos dijeran sí, este es el proyecto. Sí, estamos con vosotros. Nosotros habíamos hecho nuestro trabajo. Esta Administración ha invertido más de 500.000 euros en los últimos tiempos en arreglar el césped, en arreglar el muro de preferencia, en arreglar, en adentrarse para que pueda acoger eventos como los que vamos a tener el día 5. Es decir, cuándo íbamos a soñar que venía el Barça a jugar con el Linares. Los partidos a los que estamos asistiendo en esta primera red. Es que esta afición lo demandaba y lo necesitaba. El equipo, la ciudad, los ciudadanos, los aficionados, demandaban un nuevo campo de fútbol que llevamos prometiendo todos desde hace muchísimos años. Y al final ha tenido que darse las circunstancias de que la Administración andaluza, gobernada por los mismos que gobiernan el Ayuntamiento de la Ciudad, encuentre la sintonía necesaria para conseguir que esto sea una realidad. Yo tengo que trasladar mi agradecimiento por todo lo que hemos hablado, por todo lo que hemos trabajado, la Secretaría General del Deporte, a la Consejería de Hacienda, porque creo que han sido un trabajo continuo, un trabajo de muchas horas, de muchas reuniones, para conseguir este proyecto. Yo creo que una vez más la Administración andaluza ha cumplido con este ayuntamiento, ha cumplido en demandas históricas, en demandas. Todos lo saben, estamos hablando del año 1956. Desde entonces no se le ha hecho una gran remodelación a ese campo de fútbol. Y por tanto creo que es necesario lo que se va a cometer. Imaginen la transformación que va a tener esta ciudad en estos próximos dos años, 22, 23, cambiando todo el Parque Impresional de Santana, cambiando todo lo que es el campo de fútbol y todos sus alrededores. Yo creo que nos encontramos ante un hito importantísimo. Y de verdad, yo creo que están aquí todos los que han participado en esto. La Consejería de Transformación Económica y de Empleo, en la persona de su delegado territorial, la delegación del Gobierno, Fomento. Pero sobre todo, de verdad, el ayuntamiento de esta ciudad, sus empleados públicos y su equipo de Gobierno. Porque también he escuchado, llevo dos años y medio escuchando, en qué momento nos vamos a pelear. Aquí estamos, dos años y medio después. No, nos hemos peleado, seguiremos escuchando que nos llevamos mal. Y aquí seguimos, porque tenemos clarísimo qué es lo importante, qué es esta ciudad y sus ciudadanos. Y el trabajo que está desarrollando este equipo de Gobierno, de verdad, yo me siento súper orgulloso de él, con nuestros más, con nuestros menos, que nos diga alguien que no tiene problemas con quien convive. Pero superado todo eso, creo que tenemos clarísimo hacia dónde nos dirigimos. Y sabemos perfectamente que esto llega al final. Y vamos a llegar al final de este mandato, con estos proyectos encima de la mesa, que son proyectos de desarrollo de ciudad, de desarrollo económico y de transformar esta ciudad, con la colaboración absolutamente de todos. Que me gustaría que a este proyecto se unieran el resto de grupos de concejales, por supuesto que sí. Pero que por ahora, los que formamos este equipo de Gobierno, estamos trabajando denodadamente en transformar esta ciudad. Creo que todo el mundo está asistiendo a cómo está esta ciudad en esta Navidad, a cómo la hemos cambiado, a cómo la estamos transformando. Y creo que todo eso se traslada a los proyectos de futuro. Así es que yo no me voy a enrollar mucho más. Simplemente darle las gracias a la Administración andaluza, porque creo que está aquí representada por estos delegados. Pero especialmente se lo tenemos que trasladar al presidente del Gobierno andaluz, porque fue quien vino aquí, dio la cara. Le recuerdo los años que llevábamos sin que alguien que representaba en primera instancia al Gobierno andaluz viniera a decir sí, aquí estoy. Vino y a día de hoy hemos cumplido, perdón dicho, perdón, han cumplido con su trabajo y nosotros con el nuestro, con el de instar, con el de a veces creo que ser hasta pesado. Pero en fin, yo creo que es nuestra obligación ser pesado y seguir demandando y seguir pidiendo y seguir diciendo cuándo y seguir… Y aquí nos encontramos. Tenemos el parque, tenemos la financiación, tenemos el proyecto de campo de fútbol, tenemos la financiación. Hemos conseguido las transferencias corrientes, hemos empezado a traer empresas, sobre todo de temas de digitalización, tecnología, innovación. Lo dije el otro día, en este momento, en esta ciudad instalada, han llegado en este año empresas por valor de más de 600 puestos de trabajo, casi 700. Creo que eso es muy importante. Se están desarrollando proyectos muy importantes y les aseguro que no vamos a parar aquí.